Saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora y obviamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo está, doctora? La saludo con mucho gusto. Te estoy viendo, Vicente. Encantada de estar aquí. Ya sabes, a todos un abrazo. Y bueno, de compartir hoy aquí este lugar con Meme Yamel. Imagínate, estoy encantadísima. Gracias, Vicente. Gracias a usted, doctora. Mi querida Meme Yamel, ¿cómo andas? Muy bien, Vicente. Qué bonito compartir contigo y con la doctora Leticia Calderón Chelius una gran mesa que seguro, seguro va a dejar mucho de qué hablar. Estoy completamente segura de eso. Y un abrazo a toda la audiencia de Sin Censura. Bueno, entremos con esto para que empecemos así fuerte. La Fiscalía de la Ciudad de México rechaza persecución política contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, suspendida de sus labores por decisión de un juez. Estas son las declaraciones desde la Procuraduría en donde niegan persecución, aunque los panistas pues ya construyeron esto de víctima de la señora a la que tampoco se le permite salir del país hasta que no se resuelva su situación. La prohibición de las siguientes medidas cautelares. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que desde el momento en que recibió la denuncia se ha conducido en apego a la ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial sin detenido y sin órdenes de aprehensión a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas. Como hemos señalado en anteriores comunicaciones emitidas por esta Fiscalía, el Ministerio Público recibe la denuncia como la presenta el afectado, pero es responsabilidad de la representación social generar la imputación de los delitos con base en pruebas e indicios, siendo en este caso los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, por lo que el Ministerio Público no se ha retractado de ninguna acusación. La Fiscalía ha cumplido y respetado todos los procesos y derechos de cada una de las partes, como ha sido el hecho de que en dos ocasiones se difiría a la audiencia a petición de la utilidad de la demarcación por motivos de salud y por el cambio de defensa. Asimismo, el jueves 24 de febrero, esta Fiscalía corrió traslado, es decir, hizo de conocimiento la carpeta de investigación a todas las partes, particularmente a las defensas y asesorías jurídicas, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de investigación cuando sea citado para comparecer. A ver, doctora, pues ¿de qué se trata esta señora que desde su visión muy superflua del poder llegó con alfombra roja, después generó controversia por planes, hasta con pelotas con 500 pesos, ahora es inhabilitada temporalmente. ¿Ante qué estamos desde su perspectiva, doctora Leticia Calderón Chelius? Sí, fíjate, Vicente, que como estamos tan acostumbrados a los desplantes, malos manejos, la prepotencia, el uso de los puestos públicos para ejercer todo este desplante, digamos, de autoridad, y que además aquí el que manda, pues es el que tiene el poder, ¿verdad? Entonces estamos tan acostumbrados con la sociedad, nuestra cultura política está como basada en eso, que vimos como anécdota toda la cantidad de cosas que esta señora ha hecho, y otros, ¿eh? No nada más ella, sino que se dan el lujo de contratar grupos de música carísimos para que justamente levantarse el cuello cuando tienen deudas en sus alcaldías. Bueno, no solamente ella, pero creo que ella, digamos, se abusó de su propia imagen que se ha construido así un poco medio de vedette, como de esta cosa de mostrarse públicamente, y también, no sé yo, a mí me ha sorprendido un poco esta cosa de que según ella rivaliza con la jefa de gobierno, bueno, pero yo ahí es donde digo, a lo mejor hasta ella está un poco confundida, no sé de dónde saca todo eso, pero aquí el punto es que eso en sí mismo, te digo, estamos tan acostumbrados y da horror, pero no son cuestiones que constituyan un delito. El problema es que también a lo que no estamos acostumbrados es a denunciar, y nosotros como ciudadanía tampoco lo hacemos porque una personalidad como esta, bueno, llega y golpea a los policías, que este es el cargo que hay, uno de los cargos que hay en su contra, es que ella detuvo prácticamente, tuvo retenidos, por tanto puede acreditar un secuestro, digo, ya hay que bajarle en eso porque esto también es una cuestión que el jueves se resuelve, o sea, es nada más como un llamado de atención en ese sentido. Entonces ella detiene a estas personas, los golpea, les habla muy feo, y bueno, les habla muy feo y los cachetea. En otro contexto no nos imaginamos lo que esto constituye en términos de que ha de ocurrir todos los días, con estos mandos de poder, incluso con estos señorones que pueden ser los policías, muy bravones, pues los someten de esa manera. Entonces, aquí el punto es que se, digamos, la cloaca sale, lo que estamos viendo es estos usos del poder, y ahora el otro, como lo digo, que van y la denuncian, y procede la denuncia porque efectivamente atrás de esto hay cuestiones políticas, es decir, aquí estamos hablando también de hacer evidente todo un procedimiento, que en otros contextos es probable que también ni lo sacan o hacen ruido con eso. Ahora, el asunto es que legalmente hablando hay una imputación, la señora es, digamos, que se le quita su ejercicio de poder en este momento, por un par de días en lo que se revisa, en lo que se avanza. Yo me imagino, yo no soy la abogada, y tampoco confío mucho en estas cosas, en el sentido de que así lo dice la norma y la aplica la rajatada, ¿eh? Porque en otro contexto también se hubieran hecho mensos, y eso no lo podemos negar, ¿no? Hubieran dicho, bueno, a ver qué pasó con los policías y vamos a resolverlo, o en todo caso incluso ella, pues bajándole el tono. Sabemos muy bien que después hace otro acto de escenificación de su persona y despliegue de este personaje que se ha construido para sí misma y avienta billetes de 500 pesos. Hubieran avisado con tiempo, Vicente, por favor, ¿no? En pelotas, y ahí se arma una ruende, y bueno, pues de ahí el mote de Lady Pumotas, ¿verdad? Yo no entendía bien por qué le dicen así. No la veía, yo dije, bueno, pues está muy bien formada la señora, a lo mejor por ahí va la cosa. Pero no, el asunto es que este es otro explante, pero no constituye ningún delito, a menos que haya sido un recurso que ella saca del mismo presupuesto, porque no tiene ella por qué usar el dinero como si fuera del ponedelo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es todo esto lo que está ahí, pero tampoco podemos ser ingenios de decir, ay, bueno, es que la ley lo dice. En este país, la ley también tiene sus asegúnes y sus manitos. Entonces, aguas con ese punto, Vicente. Así es, mi querida Meme Yamel. Pues una mujer cercana, por cierto, a Ricardo Monreal y a la que creo que la han dejado sola. O sea, no ha habido un salir a defenderla como en el caso, por ejemplo, de Lía Limón. No he escuchado tanto ruido en torno al caso de Sandra Cuevas, salvo que tú tengas otra idea, Meme. Pues la llevaron a la Cámara de Diputados. Hay que recordar que fue la semana pasada, antepasada, cuando la llevan a la Cámara de Diputados, el PRD, Los Chuchos. Y ahí mencionan que Sandra Cuevas y el tema de la persecución. De hecho, ahí es donde Sandra Cuevas dice que es la jefa de gobierno, la que se le está yendo encima, que es una persecución política, pero que no se va a dejar. Ahí es cuando los periodistas le preguntan, bueno, ¿y qué onda con el dinero de las pelotas? Si Sandra Cuevas se va de la pregunta y dice, bueno, estamos aquí para otra cosa. O sea, vaya, fue a la Cámara de Diputados. Creo que sí hubo esta defensa de Sandra Cuevas. No por parte directamente de Ricardo Monrán. No creo que vayamos a ver eso todavía, o no sé. A veces hay mucha capacidad de sorprenderme en este mundo, en este México. Pero la defensa la ha llevado el PRD, la han llevado Los Chuchos. Y sí también, en lo que sí coincido, Vicente, es que la han dejado un poco sola. No hemos visto una férrea defensa. ¿Y por qué? Eso nos da a entender que quizás hay algo allá atrás. El asunto de Sandra Cuevas es que hay una imputación en su contra por el haber retenido en contra de su voluntad elementos de la Secretaría de Seguridad. Ellos argumentan que hubo hasta agresiones por parte de la alcaldesa. Nosotros, vaya, hemos visto N cantidad de videos donde la señora efectivamente demuestra que es agresiva, que es violenta, que no sabe ni siquiera mantener las distancias en donde se le va la gente a golpes. Entonces, no podemos nosotros generar una percepción de si es culpable o si no la gente con base en eso, pero nos da una idea realmente de quién es Sandra Cuevas. Ahora, no hay que olvidar que Sandra Cuevas ha utilizado recursos públicos para una revista, por ejemplo. No hay un gasto importante dentro de la alcaldía Cuauhtémoc hacia publicidad. Ella le paga a la RACI para que sea su asesor de alguna manera, pero en realidad todos vemos que es como un aviador que gana aproximadamente 40 mil pesos al mes de la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, ¿qué ha hecho a la RACI? Probablemente, digo, yo no veo los contenidos, no estoy tan mal como para ver ese tipo de contenidos, pero seguramente ya la han de haber defendido en sus espacios de redes sociales. El tema es que hay un gasto excesivo en publicidad a Sandra Cuevas. Ella quiere engrandecer la imagen de Sandra Cuevas porque a todos nos queda claro que ella busca algo más que la alcaldía Cuauhtémoc. De eso a que lo vaya a conseguir, no lo creo, porque obviamente tenemos muchos otros personajes que quieren la jefatura de gobierno rumbo al 2024. Y creo que después de haber elegido a Sandra Cuevas o a Lía Limón o a todos estos personajes que terminaron eligiendo la Ciudad de México como por un castigo, se habrán terminado dando cuenta que las cosas no iban por ahí y que los que se terminaron castigando fueron los propios ciudadanos. En el caso, insisto, el tema de Sandra Cuevas, 400 mil pesos para una revista en donde ya era la portada. Esta idea de hacer una avenida, convertir la zona rosa en una avenida muy estilo Las Vegas con luces, LED, pantallas y demás como muy dinámico, como si eso es lo que realmente necesitaran en la zona rosa. Prácticamente la señora cree que es la alcaldía de Cuauhtémoc, que es un parque de diversiones en donde el presupuesto lo tiene que utilizar a su beneficio y cuando salen ese tipo de escándalos utiliza más dinero. Entonces hay que promover la investigación. Yo creo que esto es el tema central. Si ella dice que es inocente, bueno, que sea la justicia quien lo determine. Ella argumenta que ya entregó un video desde el 11 de marzo en donde acreditaría su inocencia y que lo que dice es falso y demás. No lo quiso subir a las redes sociales, no lo quiso hacer público. Lo habla de que ya lo entregó, pero pues esta es la consecuencia, diría yo, de haber elegido o de haber colocado en estos puestos de ambas a personajes de dudosa procedencia. Yo lo dejaría así. De dudosa procedencia con nexos que le apuntan hacia los cobradores de derecho de piso dentro de la Ciudad de México y demás. Insisto, tiene que darse una investigación. Y qué feo que cada que alguien se le investiga digan que es persecución política. O sea, ahí tenemos a Ricardo Anaya, ahí tenemos a todos los que han dicho en algún momento que lo están investigando y que es una persecución política, cuando en realidad lo que vemos es que hay algún delito que se tiene que investigar y que quieren frenar a la justicia como si este país fuera el mismo de hace 3, 4 años. Así es. A ver, otro tema. La denuncia de Berta Carabeo, la senadora de Morena por Chihuahua, a Chumel Torres. No pretendo volver a poner el audio porque me parece horroroso de cómo se expresa Chumel Torres de Berta Carabeo. Su opinión, doctora, en momentos en que le empiezan a salir defensores a Chumel Torres y mencionaba hace rato a este actor Cosío, el hombre detrás del cochiló con aquella película del infierno, con Damián Alcázar, que critica a Berta Carabeo por entablar esta denuncia, esta demanda contra Chumel Torres. Pero si no, ¿cómo terminamos con este discurso o estas actitudes misóginas si no es precisamente a través de la vía legal? ¿Usted qué piensa, doctora? Fíjate que yo voy a ligar esto con lo que decía al final Mene, porque creo que es muy interesante entender que sí hemos cambiado y que este país ya ha vivido una transformación importante en todos nosotros. Entonces, que ahora condenemos lo que ha sido práctica generalizada en nuestro país desde hace años, digo, desde que la televisión es televisión o desde que ha habido los medios de la farándula que se han burlado de cualquier cantidad de cuestiones que hoy vemos como discriminación, como racismo, como xenofobia, en este caso como misoginia. Entonces, que esto ahora nos indigne y lleve a una denuncia de la senadora, me parece que está justo en los tiempos presentes. Es probable que hace unos años no nos hubiera llamado la atención. Y es más, este personaje así ha hablado siempre. Este personaje se ha dedicado, como él y como muchos, a denostar a las personas a partir de una serie de criterios que hoy sí tienen una capacidad de denuncia penal. Entonces, a mí me parece que esto profundiza más en la claridad que tenemos de que hoy tenemos que cuidar el lenguaje en términos de cómo nos referimos a los otros. A veces, digamos, esto que podría haber sido chistosito y que era lugar común en los chistes de las series de cómicas en México, bueno, pues ya nos damos cuenta que estamos en un cambio, tenemos que entender en ese contexto, pues había una validación pública y social. Pero hoy eso es un crimen, se tiene que llevar a las últimas consecuencias en ese marco, porque hay, digamos, responsabilidades, porque un personaje público sí tiene que tener también la mesura para cómo se dirige personalmente a una persona, digamos, en este caso a la senadora, pero además porque es una respuesta directa a ella. Ahí sí ni modo que se haga un lado. Cuando se trata de una cosa generalizada, yo puedo hacer una denuncia también en términos de el maltrato que se está dando, el maltrato verbal, hacia todo un grupo, hacia una comunidad. En este caso ya es todavía más personalizado y hay quien tiene el uso, el beneficio del micrófono, como es este personaje, también construido de esa manera y se fortalece en ese discurso, que eso es lo peor de todo, pero te topas con la senadora, que si algo tiene ahorita son recursos, además legales, porque tendrá el abogado que le explica cabalmente todo el procedimiento que hay que hacer. ¿Y sabes qué? Y bueno, Vicente, qué interesante, y que no se deje la senadora, que lo lleve hasta donde va, que lo lance, a lo que tiene además los recursos para hacerlo, para que veamos cómo funciona este tipo de mecanismo, para que ya empecemos a cambiarle, no solo en el dicho, no solo en el de que hay, bueno, ya hay ley, ya hay formatividad para cambiar este discurso, insisto, xenófobo, racista, misógeno, sino también cómo efectivamente se puede pasar a la acción y a no dar paso a este tipo de actitudes. A ver, ¿de qué van a hablar ahora los cómodos? No sé, porque si ya no se pueden burlar, no pueden hacer todo el tiempo estas alusiones sexuales que a veces, no, a las tres de la tarde tienes programas donde hablan diario cosas de un tono que para mi gusto, no por mi, no por mi gata, no, sino que me parecen excepciones tabulares. Ahora, eso está permitido, es libertad de expresión, hay quien lo puede ver y quien le gusta, adelante. El punto acá es este otro, Vicente, cuando ya es un ataque, justamente igual en una de estas cuestiones que tienen que ver ya con lo que nuestras normas y leyes no justifican como libertad, ahí sí la libertad de expresión. Entonces, va a estar interesantísimo ver cómo se resuelve este caso y bien por la senadora y ojalá que sí les ponga, digamos, un piso al debate que tenemos en términos de estos grandes cambios que se están dando por el gobierno y nosotros mismos, Vicente, y creo que eso es lo más padre de todo. Mi querida meme, ¿tú cómo ves esta situación de Chumel Torres y en este caso una senadora? No se queda de verdad, se aguantan las groserías. Mira, tenemos que dejar clara una parte y más estamos en sin censura, ¿no? Y hay que ponerlo desde este punto de vista. Cuando en medios digitales lanzamos alguna mentada, normalmente está justificada. ¿Por qué? Porque hay alguna injusticia, porque hay alguna traición, por algo así. No, y corríjame, me corregirá Toñito, que seguro se acuerda de todas las mentadas que aquí luego decimos, ve tú igual me corregirás. O sea, siempre está dirigido a una molestia, es una reacción a una molestia por algo más allá que la ideología de una persona. porque incluso en este espacio cuando se ha criticado a la senadora María Lili del Carmen, pues no es porque sea de Sonora, no es porque no convulguemos con su forma de pensar, sino porque ha traicionado al pueblo, porque hace shows, porque está gastando el dinero del erario en hacer shows, ¿no? Ok. Cuando se ha cuestionado a gobiernos, cuando se le ha aventado, se le ha lanzado una mentada a algún gobierno o algún gobernante o alguien de oposiciones más allá de la forma en la que piensa y de su ideología. Porque si algo tenemos claro es que cada quien tiene derecho a creer en lo que quiere. Entonces, partiendo de esa premisa, yo escuchaba el video de Chumel y no es la primera vez, hay que dejarlo claro, esta no es la primera vez que Chumel Torres se dirige a la senadora Berta Carabeo en un contexto de un insulto personal a través de un espacio mediático. La senadora tiene todo el derecho de defenderse, porque aparte, las palabras que utiliza Chumel no son porque la senadora haya cometido un error, no es porque la senadora haya desviado un recurso, no es porque la senadora haya mentido, haya traicionado, por lo no, es solamente porque a Chumel no le gusta que la senadora sea obradorista. O sea, ese es el origen de las mentadas de Chumel. Y eso es lo que se cuestiona. O sea, independientemente de que el debate hoy sea de libertad de expresión y todos viva la libertad de expresión, creo que también tenemos que poner sobre la mesa el, pues, ¿qué vamos a cuestionar? ¿Vamos a cuestionar que una persona piense en lo que piense o crea lo que crea? No, no podemos criticarlos por tener una ideología. Podemos criticarlos porque esa ideología no la comparte la población y usemos datos, elevemos el debate. Es algo que no se está haciendo. Y yo, vaya, de por sí ya creo que el estándar era muy bajo, pero Chumel Torres ha rebajado todavía más con este nivel, con este tono de insultos. Ya no sé si es porque realmente quiere llamar la atención por un tema de audiencia. Desconozco la motivación detrás de lo que hace Chumel Torres, pero me queda claro que es mucho más allá que un simplemente cuestionamiento. No es ya ni siquiera comedia, no es ni siquiera, no da risa, pues, o sea, ni siquiera vamos a este punto. Entonces, yo voy al punto de la senadora tiene todo el derecho de defenderse y eventualmente Chumel, pues, y también, que también se defiende y que sean los tribunales quienes decidan esto. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje y creo que si algo tenemos que promover desde los espacios es elevar el nivel del debate, elevarlo. Sí, nosotros, yo digo mentadas, sí, sí las digo. Este, me han cuestionado porque, ay, cómo es que una señorita como tú dice mentadas, pues sí, porque me enojo, fíjense, porque las señoritas, las damitas, también nos enojamos, porque también nos dan esos momentos de catárgis donde nos da por soltar una mentada, pero cuando lo hacemos, fíjense, ¿por qué lo hacemos? Porque hay una injusticia, porque hay un desvío, porque hay un robo, porque hay una mentira, porque está eso, no nada más es porque no siento que me represente la senadora, porque vale la pena decirle a Chumel que no es el único, no es la única senadora que tiene Chihuahua, no, ahí tiene a Gustavo Madero también, o sea, podría también decir, bueno, no me representa Berta Carabeo, pero me representa a Gustavo Madero y pues muy su bronca, o sea, no es como que es la única senadora que tiene Chihuahua, perfectamente podría, si nos vamos a ir a una cuestión representación, pues perfectamente hay otra representación, hay otra persona que fue electa por otro proyecto con la cual me queda, claro que Chumel Torres simpatiza ampliamente, lo que yo solo quiero poner sobre la mesa es porque a Chumel Torres no le molesta que los legisladores como Gustavo Madero no sepan la constitución, no la hayan leído y que anden pidiéndole a México, anden cabildeando a nombre de Ucrania petición de armas, ¿no? para que México mande armas cuando legalmente no podemos, o sea, si van a criticar algo pues me hubiera encantado que también eso lo criticara a Chumel Torres, pero si no estoy mal, lo que hizo fue al contrario, enaltecerlo y mira, Vicente, yo creo que este es un tema que va más allá para dejar claro después de este punto el tema de la misoginia, no es chistoso, yo la semana pasada y creo que también aquí se compartió como en este mismo espacio, bueno, no en este mismo espacio sino en el espacio que tienen en Grupo Fórmula, Grupo de Radio, de Chumel Torres, se burlaban de la mamá del presidente y utilizaban el tema de la lavadora, ¿no? y de la lavandera, de la lavadora, etcétera, y yo sí le respondí a Chumel Torres porque eso, eso sí, o sea, no es una mentada porque me cae mal, o sea, si de por sí ya está mal, lo que hace con la mamá del presidente, dejen que sea la mamá del presidente, es burlarse de una mujer cosificándola y tomándola como si fuera un objeto que solamente sabe lavar ropa, eso, eso que hace Chumel Torres, eso sí merece atención, atención, no es chistoso, no es sarcástico, no, no es irónico, yo como se lo dije en mi espacio que se vaya y se lave primero la cabeza antes de emitir algún tipo de chiste, si su gran referente de comedia fue Polo Polo o fue Ortiz de Pinedo, pues qué padre, ese es un tipo de comedia que ya pasó hace muchos años, de hecho, pues estos dos personajes, uno tengo entendido que está enfermo de salud y el otro ya no tiene tanto espacio, pero creo que valdría la pena que dejar esa comedia rancia, al final es su bronca, pero no da risa, no da risa que Chumel Torres se dirija a las mujeres como si fuéramos una lavadora, porque yo se lo voy a cambiar, así le gustaría que se refirieran de su madre, creo que aquí tenemos que empezar a poner esos ejemplos, trata como quieres que te traten y si no te gusta entonces cambia, porque yo dudo ampliamente que a Chumel le guste que se burlaran de su madre o que se burlaran de su hermana, porque no le gustaría que lo que él hace se lo hicieran, pero como se siente intocable, creo que también vale la pena hacerle el debate y tal como lo dije en mi espacio, a ver si un día de estos se anima un debate que estoy segura no me aguanta ni dos minutos, pero ojalá, ojalá tuviera los pantalones que no ha tenido ni Loret de Mola ni a la Paula Ordórica ni ninguno de sus amigos que andan defendiendo cuestiones neoliberales, que andan defendiendo estos espacios o que andan defendiendo sus bromas y sus sarcasmos porque dan mucha risa no sé a quién, ojalá tuviera los pantalones de hacerlo de frente y no solamente a través de las redes sociales, pero como ya me bloqueó hace un buen rato de las redes sociales dudo que se atreva, así que ese es el nivel de opinólogos que andan defendiendo la derecha. Bueno, déjenme poner sobre la mesa a otro personaje porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo exhibió. Permítanme, nada más, ver una noticia de último minuto. Ah, bueno, pues está buena la nota. Ya la había visto de Telediario Monterrey, pero ya saben que mi idea es no ser el primero, pero sí ser el mejor y se ha estado corriendo como pólvora esta noticia. En Nuevo León se reporta la detención del bronco de Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León por presunto desvío de recursos. Lo vi, le decía, reportado por Telediario Monterrey, ahora me llega de Político MX y bueno, estamos al pendiente de más detalles de esta presunta detención de Jaime Rodríguez Calderón el bronco, exgobernador de Nuevo León. Bueno, les decía, doctora Leticia Calderón Chelius, meme y amel, que el presidente Andrés Manuel López Obrador también señaló a José Ramón Cosío, exministro de la Suprema. El presidente recuerda que Cosío también votó en contra de la resolución de Arturo Saldívar, hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso ABC y qué bueno que colegas periodistas como Nancy Flores no quiten el dedo del renglón, doctora, porque es precisamente la insistencia de periodistas como Nancy Flores lo que ha llevado a que Zoé Robledo, a que el propio presidente hablen de la denuncia presentada por este IMSS de la Cuarta Transformación por esa situación que nos dejó 49 niños muertos, doctora. Ay, Vicente, un caso tan triste y que, bueno, pues obviamente mientras no tenga una resolución en términos de lo que la gente está esperando desde hace tantos años, pues esto no va a cerrar y esa herida va a seguir así suculando y la verdad es que es necesario que se avance en términos legales para que se pueda cerrar ese tema que es la única cosa que se puede hacer en términos de justicia. Y efectivamente el caso brinca porque entonces estos actores políticos empiezan a saber dónde estaba cada quien y ahí pues también las argumentaciones yo no conozco bien las argumentaciones que se hayan dado en su momento tampoco, digamos, tampoco hay ninguna justificación ante las argumentaciones que puede haber porque el tiempo pasado lo que sí tenemos claro es que no se ha cerrado ese capítulo. Entonces, me parece que la mención en este caso pone al exministro en una situación que siempre va a cargar por el resto de su vida insisto, mientras no además se resuelva en términos propiamente legales algo que tenía que haberse en su momento pero aquí ahí te va. Para mí el problema con el poder judicial es que no se salva nadie porque si han estado ahí pues han ido navegando ¿no? Han ido en estos laberintos del poder los cuales al final de cuentas pues sí la resolución es de acuerdo a la ley y siempre la ley como es propuesto máximo y que debe ser pero es a veces tan políticamente troqueado que de verdad no hay forma de que uno no pueda decir a ver que la ley también es un rasgo de humanidad porque hay puntos en los cuales el laberinto burocrático en que se meten los casos los procedimientos son vidas humanas entonces así como este señor tiene hoy una denuncia muy específica por el caso ABC en el sentido de cómo votó en ese momento bueno pues habría que ver la trayectoria de todos los magistrados y ninguno se salva y lo digo porque hay varios que digamos obviamente en una carrera tan larga como la que tienen este perfil de personajes de lo legal pero también de lo político pues van cargando sobre mí entonces es un tema muy delicado para mí la gran falta la gran parte digamos que no se ha podido avanzar como hubiéramos esperado en esta transformación Vicente es el tema de la justicia injusticia y del otro lado la impunidad porque mientras se mantiene la impunidad pues obviamente no se puede dar justicia y eso al mismo tiempo es un mensaje de permisividad de que las cosas sigan avanzando en términos de lo que puede hacer el lado es como el caso de la Ciudad de México que ha bajado de manera muy importante realmente considerable yo me siento muy contenta por eso los casos de delitos criminales tan fuertes y eso tiene que ver con una voluntad política pero también pues del poder judicial local entonces bueno vamos avanzando con eso pero que fuera así para todo Vicente cada vez que hoy es un caso donde alguien desaparece o no lo encuentra ahí estamos en las redes sociales pero volteamos a ver a estas instancias judiciales que están haciendo como se mueven que tanto realmente llevan a cabo lo que se supone que el derecho dice que de inmediato se tiene que dar una alerta a lo que voy es que por supuesto que este es un caso de revisar eso y tendrá que justificarlo el mismo magistrado y vaya que ha sido una que va a acompañar en los últimos años pero habría que hacer yo no lo he hecho habrá expertos que siguen esto en términos de las resoluciones que cada uno de los ministros ha firmado porque hay varias que digamos confían a más de uno en una situación muy incómoda Vicente y es que hay que hablar de estos personajes porque como están tan activos en medios y en la vida política meme no vaya a salir cosío con que defiende a las víctimas y a las familias del incendio de la guardería ABC cuando él votó en contra de la resolución del ministro Saldívar en su momento por eso es tan importante creo yo lo que se dice en la mañanera ¿no? exactamente ahora este es un o sea vaya venimos de un antecedente de la guardería ABC venimos de un antecedente de ministros que han amparado que han amparado ampliamente a los delitos como este y yo creo que aquí sí tenemos que ser mucho más incisivos estamos en una administración que ha cambiado las reglas del juego que si bien podemos tener nuestras diferencias con Gertz Manero por quizás la lentitud con la que avanzan digo no quizás con la lentitud o con la que avanzan casos emblemáticos como lo es Odebrecht y demás vemos que sí hay o sea sí hay una diferencia no podemos decir que todo es igual sí existe una diferencia y creo ampliamente que el asunto de los ministros es algo que va a quedar ahí rezagado la mancha por ejemplo con José Ramón Cosillo es una constante el presidente lo ubica por ser el defensor o el asesor detrás de las defensas o de los amparos de Claudio X González y demás este mismo ex ministro bueno dice que él lo entiende porque el presidente le tiene tanta tirria si nada más asesora una vez y etcétera etcétera entonces digamos que aquí se destapa la cloaca en las mañaneras las conferencias de prensa sirven para eso han servido para eso y claro que molesta a los intereses creados claro que molesta a los periodistas de siempre que son los que defienden estos intereses creados creo que personalmente nosotros tenemos que seguir informándonos desde las fuentes principales tenemos que seguir generándonos este criterio propio no vemos que también hay una ola de censura alrededor de todo esto que hay una serie de personas que no quieren que la gente se genere un criterio propio ahí los tienen incluso haciendo campaña desde los medios tradicionales para que no participen en la revocación de mandato es un ejercicio democrático que además podremos entender que quizás no es necesaria una revocación en este momento porque el presidente goza de una amplia mayoría y que además el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una muy buena aprobación más del 65% de aprobación a tres años de gobierno no cualquiera entonces el tema de la revocación de mandato va directamente hacia que la gente participe hacia que la gente tenga esta herramienta para en un futuro utilizarla y tenemos personajes desde los medios queriendo que esto no pase tenemos al INE también haciendo campaña como si fueran porristas del PRI PAN PRD en vez de ser los árbitros electorales por Dios creo que sí tenemos que dejar muy claro que las mañaneras han servido para combatir la desinformación desde estos intereses creados desde esta prensa corporativa que no le gusta que le digan que miente que no le gustan que le enseñen sus errores que no le gusta porque se siente estigmatizada porque pobrecitos son de piel muy delgada yo creo que cuando uno decide dedicarse a esto sabe que pues la piel no puede ser delgada tiene que ser piel gruesa necesita que crearse o al menos armarse de un caparazón para aguantar para aguantar lo que venga y sobre todo cuando empezamos a tocar intereses que obviamente pues tienen y han tenido muchos privilegios Niquel Vicente a ver doctora meme hay que revisar este caso de la detención de el bronco el ex gobernador de Nuevo León el actual gobernador Samuel García dio cuenta de la detención del bronco ser incorruptible se empieza por no robar por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas y aquí ya empezamos dijo Samuel García este es el video que circula del gobernador de Nuevo León Samuel García que somos un gobierno incorruptible es que quien la hizo la paga quien robó o desvió recurso público a sus amigos a sus sobrinos a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel quien robó o desvió dinero público a los corleones a los favoritos a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado me emocioné la fiscalía especializada en delitos electorales de Nuevo León detuvo hoy al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco la detención se deriva de una denuncia que presentó hoy gobernador Samuel García cuando era senador en julio de 2018 por el desvío de recursos públicos por el caso de las broncofirmas su opinión doctora pues mira que es opresiva la noticia y la estás dando aquí bueno yo no había oído nada en el transcurso del día así que es muy interesante mira hasta no verlo creer Vicente porque la verdad en estas cosas ya no sabe uno qué pacto hay atrás el mismo bronco que tanto se usanaba de que hasta la tontería esa de cortar las manos al que fuera corrupto y un discurso completamente fuera de lugar completamente contrario a los derechos humanos bueno pues ahora están en esta pues en escena que a mí no les creo nada a esta parejita de aquel estado la verdad es que vamos a ver cómo procede cuál es el plato que está ahí y en todo caso bueno él acusa a un personaje pero eso tiene que ver con una red y es lo que esperamos en todos los casos que haya un personaje que sea acusado por un delito y la red dice porque aquí nadie roba solito aquí nadie puede agarrar abrió el cajón y de si fue el dinero no si hay dinero un presupuesto que fue utilizado la red tendría que ser evidenciada y entonces hoy tendría que estar detenido no solo un personaje sino por lo menos un par de cómplices con ese personaje bueno así se lleva pues así me imagino que también el mismo ex gobernador de tanto y se fanaba de esta cuestión en su momento de incorruptible también bueno pues que lo demuestre y no me sorprendería en todo caso porque estaban actuando como habían actuado absolutamente toda la vida lo que demuestran es que no había cambiado nada y en este estado bueno pues la verdad es que es lamentable la situación para la ciudadanía así es se le acusa de desvíos de recursos al hombre que proponía mocharle las manos a los rateros meme y bueno yo no sé si también podemos poner sobre la mesa una importante necesidad de Samuel García de buscar legitimidad a través de golpes importantes como como este ahí precisamente Nuevo León este es un tema interesante porque si efectivamente fue Samuel García quien en 2018 19 presentó esta denuncia en contra de Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como el Bronco por este desvío de recursos desvío de recursos que habría utilizado para financiar su campaña rumbo a la presidencia de la república y fíjense que bonito mensaje para el propio Samuel recordemos que Samuel también fue se le abrió una carpeta de investigación desde la unión desde la unión inteligencia financiera por una situación que también involucraba un financiamiento irregular hacia su campaña a la gubernatura qué bonito mensaje pero además de lo irónico del bonito mensaje que esto significa hay que precisar varias cosas es la fiscalía especializada en delitos electorales quien realiza la detención de Jaime Rodríguez Calderón en dependiente de la fiscalía general de la república y además el delito de el delito electoral como este que estamos viendo es considerado un delito grave gracias a la 4T algo que los diputados del PRI del plan de movimiento ciudadano se pusieron rotundamente porque no les gustaba entonces vaya yo creo que a esto vamos a ver qué es lo que pasa ojalá ojalá en este caso y hablemos ahora si el fiscal no me lo dejen ahí como en la congeladora sino que se resuelva rápidamente ya que lo tienen detenido y que pues sí probablemente será este encarcelado pues ojalá ojalá esta investigación derive en buen puerto y no se quede ahí esperando a ver qué pasa pero para concluir y cerrar esto con broche de oro valdría la pena que Samuel y muchos otros pusieran sus barbas a remojar porque hay muchos por ahí que también tienen delitos electorales este pendientes que los han cometido y que pues como les explico si ya vieron al bronco que prometió mochar manos y no cumplió como la ley si le cae pues aguas ve a tu vecino y pon tus barbas a remojar así es y para cerrar la mesa de diálogo si me permiten una opinión sobre la exhibida constante de Loret de Latinus de los dineros de Madrazo ahora nos queda con mucha claridad definido que el gobierno de Silvano Orioles sacaba dinero de salud a través de empresas de Madrazo que terminaban en Latinus que verdadero relajo doctora y creo que hoy más que nunca queda también claro que es importante saber con claridad que intereses están detrás de los medios o de las voces o de las imágenes de los personajes que opinan y que mueven precisamente la opinión pública si me permite fíjate Vicente que más exhibida y más digamos más obvia la duda que tiene este personaje en este caso que la entrevista que él mismo dio a la Dolce Vélez y que circula en las redes y todo donde la periodista le pregunta oiga una periodista española le pregunta como en novedad no es importante saber lo que gana el hijo de un presidente porque tendría que ser importante también saber lo que gana usted o sea no hay como una cuestión donde lo privado tendría que ser privado él argumenta se hace bola luego le pregunta y justo esta es la pregunta lo que tú estás diciendo le pregunta la periodista oiga y de dónde se financia de donde usted trabaja pues es tu vero lo son digamos aquí hablando en el mero mero lugar y entonces él justamente no puede contestar entonces no puede contestar porque cuando cubre de hay que ser dinero privado habla de dinero privado como si lo privado fuera una cosa oculta como si fuera una cosa que no puede tener un nombre y un apellido con todo el respeto y decir si le financian entonces hay una cuestión que es muy evidente porque él solo se ha exhibido al final ha mostrado esa cara además de las evidencias que ya le han ido tratando en términos de investigación como mucho más más panorática más donde se empiecen a ver las redes y el problema más allá de lo que diga y que su posición bueno pues a mí obviamente no me gusta y no me gusta todo lo que ha hecho también y el estilo no me gusta siempre lo hago como muy muy alterado pero aquí el asunto es el dinero público utilizado de manera triangulada para crear este tipo de empresas que se llama en este caso Latimus para al final de cuentas tener un objetivo muy concreto que es ser la posición en el gobierno de México bueno pues que lo hagan con su dinero en todo caso pero aquí es la parte donde ni siquiera teniendo ahí la lana lo hacen de una manera pues políticamente legítima sino al final tienen que montarse en este recurso que es te digo abrir el cajón y querer sacarlo siempre de lo que eso implica darle a alguien este recurso para una cuestión muy básica entonces a mí lo que me parece es que la exhibidota es lo menos que esperamos lo que esperamos en este caso realmente se debele en todas estas tramas dónde está el recurso que ha beneficiado a un supuesto programa o canal privado y en todo caso si lo es bueno también tendríamos creo que el derecho como audiencia de saber lo que estamos consumiendo y yo si quiero saber los ingredientes que vienen atrás del producto que me voy a comer entonces creo que debe llegar a sus últimas consecuencias Meme escucho tu opinión cerramos con tu reflexión pues yo yo cerraría diciendo lo mismo que dijo Loretta ayer en esta entrevista que le hacen en DHBL cuando le preguntan sobre el financiamiento él contesta que bueno pues si en Estados Unidos si se conoce el financiamiento de los periodistas se sabe cuánto ganan los periodistas pero que aquí en México no porque pues te secuestran por 50 euros esa fue la comparación que hizo Loretta Mola si alguien es experto en montajes de secuestro es él recordemos el caso de Israel Vallarta entonces yo solamente cerraría diciéndole a Loretta Mola que no es lo mismo no todos somos iguales y que él no es periodista él es un sicario informativo él tiene un imperio inmobiliario junto a su esposa él es bastante expuesto y no lo han secuestrado en tantos años porque el imperio inmobiliario que tiene no lo construyó de hace dos días o de hace dos años es una fortuna que se ha hecho junto con su esposa desde hace varios años y yo no lo he visto en riesgo yo y espero que nunca lo esté de verdad lo digo de todo corazón pero creo que esa es la manera más fácil de salirse por la tangente cuando efectivamente sus respuestas no son informativas no son las de un periodista son las de un sicario informativo son las de alguien al que le pagan y muy bien por dar golpes a un gobierno con el que no está de acuerdo y está bien no estar de acuerdo pero mentir a la gente manipularlos creo que eso no se vale y lamentablemente hay mucha gente que está cayendo en este juego viva la transparencia son tiempos distintos son tiempos interesantes y las audiencias tienen todo el derecho de cuestionarnos lo que consideren porque a ellos nos debemos a menos que sea Loret de Mola que a quien se debe es a los financiamientos políticos que también han perdido privilegios como en el sector médico y las empresas de los Madrazo ya es hora que don Carlos Loret de Madrazo salga a aclarar lo que se tenga que aclarar entendió el que entendió querida meme y amel hay que estar al pendiente de las noticias al chile todas las noches hay que estar al pendiente de lo que subes en tus redes porque nos cerramos invitando a la gente muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan una gran mesa con mi querida Leti Calderón Chélez y le mando un abrazo muy grande y a toda la familia de Sin Censura a todos los que formamos parte a mi querida Ceci don David a ti Miquel Vicente a Toñito a todos a todo el equipo un abrazo muy grande y ya saben que ahí me encuentran como arroba meme y amel sea en todos los espacios en Instagram Facebook Twitter YouTube Twitch TikTok hasta en la sopa próximamente muy bien muy bien Leti doctora también a ti te encuentran en redes sociales y obviamente te leen en la columna que publicas en Sin Embargo MX los viernes Vicente y en el Twitter pues ahí comentando algunas cositas pues siempre hay que reaccionar cuando se puede y bueno a veces a veces se nos van algunas como ahora está comentando que yo creo que va a ser la bomba mediática del día así que muchas gracias arroba leti chelius en Twitter y bueno por la vida caminando por ahí muy bien te mando un abrazo doctora te mando un abrazo meme muchas gracias nos vemos buenas tardes bueno fíjense que continúa el querido Damián Alcácer saludar en estos momentos a Juan Becerra Costa periodista conductor de Informe Capital en Capital 21 a quien siempre con mucho gusto lo recibimos aquí en Sin Censura ¿cómo te va Juan? un abrazo un abrazo Vicente qué gusto saludarte un abrazo también al auditorio muy contento de estar de estar con ustedes ¿cómo estás? ¿cómo te va? pues aquí viendo cómo se desatan los demonios cómo se intensifica la guerra golpista mediática diría el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿no? terrible Vicente terrible esta guerra mediática que tiene como intención un golpe blando como ha sucedido en otros países del continente latinoamericano a lo que se le junta el lawfare pero afortunadamente los mexicanos me parece que estamos un pasito más adelante tanto nuestro gobierno como la ciudadanía para no caer de manera tan fácil en las manipulaciones que estos mercenarios de la información que se autodenominan periodistas pues hacen con el fin de desestabilizar Vicente oye mi querido Juan ¿tú cuántas propiedades tienes o cuántos yates? obviamente no te semisarcasmo oye acabo de escribir en Twitter ¿qué parte de no es normal que un periodista tenga 13 propiedades o tenga un lujoso yate no se entiende? ¿qué parte no se entiende? y hay quienes siguen defendiendo a estos personajes es el colmo ¿no? no hombre Vicente si te contara lo que yo he visto del nivel de vida de algunos periodistas que ponen ahí a la venta su pluma nos echamos para atrás ¿no? desde Chavillo que me tocó ver comunicadores como Jacob Sabludowsky con los automóviles Mercedes cuando todavía no se vivían en México que hasta tenía una matrícula especial que se llamaba Eco 1 hasta algunos otros que llegaron de reporterillos en los 80 y 10 años después ya tenían casa en San Ángel y condominio en Acapulco con yate y todo Vicente esto no puede ser o sea nada más no hay manera que el ejercicio periodístico te dé si es honesto para comprar todo ese tipo de cosas nadie se la cree así es oye antes de entrar a hablar de las cárceles ¿por qué no me das tu opinión acerca de la detención del bronco el exgobernador de Nuevo León y cacarea el arresto Samuel García diciendo que mano dura a los que roban van al bote ¿qué cosas tiene la política mexicana y este México tan surrealista que el que decía que había que cortarle mocharle las manos a los ladrones está siendo acusado de malversación de fondos pues una batalla que Samuel García trae desde hace rato Vicente él en su momento denunció y además en varios lados esta recolección de firmas que funcionarios del bronco funcionarios del gobierno del bronco pues están ahí ahí llevando a cabo con recursos este del erario pero bueno ya como gobernador este yo me habría de preguntarle a a Samuel García ¿qué pasó con todos estos recolectores de las llamadas broncofirmas todos los que señaló por haber participado en este desvío de recursos en este lavado de dinero me parece Vicente que siguen trabajando para él ahí te la paso ahí te paso el dato siguen en la nómina del gobierno estatal después después del relajo que hizo Samuel García y además Samuel García con qué autoridad moral habla sobre este la legalidad si está clarísimo la utilización de recursos de procedencia ilícita para su campaña ahora qué bueno que se detenga que se investigue al al bronco esperamos que sea una investigación apegada no solo a derechos sino también apegada a todos los elementos para que no pueda escabullirse por ahí el bronco ante algún error por parte de la fiscalía que se respete el debido proceso y ya veremos ya veremos qué sucede pero pues esto me está encantado no sé tú cómo lo veas Vicente era cuestión de tiempo mismo Juan oye Juan y me decías que hay que hablar de la infiltración del crimen en penales operados por privados y esto sí que es un una situación que debe de ocuparnos mira Vicente mucho se ha hablado durante el último año sobre los reclusorios privados pero sobre todo de los contratos leoninos que sin duda ahí están y se han revisado y se están llevando a cabo negociaciones entre el gobierno federal y estas empresas que los operan pero el asunto de los reclusorios privados va mucho más allá que estos contratos si te parece vamos a ver qué es lo que sucedió porque esto se da con la voraz desestatización durante el periodo neoliberal en México que aprovecharon gobernantes legisladores para vender los recursos de la patria a precios ridículos que además los embolsaron se hicieron suyos y dentro de esto se firmaron contratos para que empresas privadas administren centros de redactación social fue con Calderón cuando se le da a luz verde este esquema que continuó durante el gobierno de Peña Nieto para no hacerte el cuento largo por esos contratos se han pagado más de 75 mil 600 millones de pesos bastante una cifra gigantesca mucho mayor a lo que el Estado le hubiese costado administrar estos penales en condiciones mejores de lo que lo han hecho los privados quienes cobran por ello como si se tratara de un hotel de lujo porque en promedio Vicente déjame que te cuente que se paga 4 mil pesos diarios por cada espacio que hay en 8 cárceles privadas no por reojo porque sin importar que las sedas estén ocupadas hay que pagar como si lo estuviera entonces si en una crujía en la que caben 100 reclusos tienes a 20 sigue pagando el Estado como si tuvieran los 100 no hay de otra y es a raíz de un análisis de todo esto que te estoy contando que el presidente toma cartas en el asunto y busca un acuerdo con las empresas se acordó que tras 20 años de concesión estos centros van a regresar a ser patrimonio de la nación y se redujo en un 15% el pago el pago anual y además se abrieron investigaciones contra los funcionarios que en su momento dieron estos contratos estamos hablando principalmente de García Luna y de toda su gente ahora Vicente esto todo el mundo lo sabe pero lo que se deja ver aquí es nada más la puntita del iceberg y aquí tenemos que hacernos una pregunta o sea funcionan esos penales ¿cuál crees que sea la respuesta Vicente sobre estos 8 penales privatizados que supuestamente tienen mucha tecnología qué idea no pues para que te duele una idea vámonos al Ceferezo 17 en Michoacán mira su capacidad es poco menor al 50% tendrá unos 2.200 internos más o menos se paga por cada uno 5.400 al día ahora este Ceferezo 17 en Tomatlan en Michoacán es una cárcel operada por Prodemex empresa ¿sabes de quién? de Grupo Imagen de Imagen TV de Grupo Ángeles de Vázquez y se incorpora al Sistema Federal Penitenciario en 2016 con la bendición de Oseo Rocho bueno para construir este penal en Michoacán la empresa tuvo que pagar derecho de piso llegaron los mañosos y empezaron a los albañiles amenazarlos para que no fueran a la obra y de ahí se fueron derechito con la empresa a cobrar su parte ahora acaba la obra una vez concluida la obra ¿tú crees que con esto se iban a constreñir a conformar los mañosos? no hombre o sea siguieron y nada más que empezaron a operar el penal bajo el esquema plata o plomo ¿por qué? pues porque no solo tienen ahí a su gente Vicente también tienen ahí a sus antagónicos y prueba de lo que te cuento es lo que pasó con el suministro de agua en este penal el año antepasado en noviembre un recluso entabló una denuncia a través del Instituto Federal de Defensoría Pública porque les cortan el suministro de agua rápidamente una jueza ejecución ordena el restablecimiento pero este no se vio las autoridades aseguraron que los reclusos ya tenían agua que si no se habrían muerto de ser así me dijeron a mí en una mañana pero los reclusos y si tienen que no que tenían que pagarla por garrafones y carísima o beber de los excusados y bueno tras una serie de investigaciones con personas involucradas con el penal con dependencias de ciudades federales y con la empresa resulta que no les cortaron el agua a los internos sino a unos internos y esto de manera selectiva y no fueron las autoridades del penal sino mismos internos que bueno pues hay que decirlo para cortar el agua pues vaya que deben de tener algún tipo de autoridad entonces lo que aquí vemos es un ejemplo de cómo opera el crimen organizado para controlar el interior del centro de redactación en este caso privados y para ello es absolutamente necesario Vicente la colusión de las empresas que lo opera con estos grupos delincuenciales y pues no hay duda ahí está por ello el gobierno además de acabar con los contratos de olinos tiene la necesidad de poner orden ahí y aunque aún falta mucho trayecto por recorrer justo para poner orden en un esquema de corrupción de incumplimiento de contratos de violaciones a derechos humanos de inseguridad que se puso además en marcha en sesiones anteriores con este contubernio entre autoridades y empresarios al que como es clase pues llegó la delincuencia organizada entonces ahí estamos todavía en pañales Vicente me he metido con profundidad a este tema y se nos saca el tiempo pero eso nada más para darte un ejemplo de cómo cómo están operando porque no no es el único oye Juan y precisamente por esto que estás mencionando y por todo lo que se ha expuesto en la mañanera es importante transparentar los dineros que mueven a los medios de comunicación creo que es un tema de interés público por esto y por todo lo que sabemos ya Vicente es absolutamente necesario que se transparenten los recursos de un medio de comunicación sin importar si es privado si es un medio público si es por televisión abierta si es por internet te voy a decir ¿por qué? porque es un derecho que tenemos la audiencia de saber cuál es la mano que mece la línea y entonces al saber quién es el que está financiando estos medios de comunicación sabemos qué intereses pueden tener mira línea siempre va a haber o sea aquella persona que diga que el periodismo es objetivo es una de dos Vicente o no sabe el periodismo o está mintiendo porque el periodismo no es objetivo o sea ahí está de entrada qué información decidimos que entra cómo la cabeceamos es ético porque no se deben decir mentiras porque no se debe tergiversar porque no se debe manipular ni mucho menos hacer montajes pero la línea existe en todos los medios y hay que reconocerlo para saber cuál es y cuál es eso nos interesa bien con ustedes ahí en Capital 21 para que te sigan redes sociales y nosotros siempre agradecidos con pues la posibilidad de platicar de estos temas importantes contigo aquí en Sin Censura pues muchas gracias Vicente siempre tan generoso conmigo los espero con mi compañera solo los haga a las 9 de la noche en Informe Capital en Capital 21 y pues ahí en mi cuenta de Twitter hay Juan Becerra Costa y el domingo los invito a leer mi columna en la jornada mientras tanto Vicente te mando un abrazo bien fuerte bien apretado y otro muy grande a la audiencia claro que sí te mandamos un abrazo y estamos al pendiente Juan gracias por acompañarnos y no se le olvide que hoy también tenemos una cita a las 10 de la noche a donde nos ha invitado el querido John Ackerman en el inicio de la tercera temporada de su programa de televisión precisamente en Canal 11 ahí nos vemos ya sabe la cita a las 10 de la noche voy a la pausa y regreso con más Amigos, amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura TV si ya está suscrito en sin censura TV y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada sin ustedes